A veces uno dice en su cole, yo me voy que me pegó, y ande me pasa la cola y regreso. Y es por gusto. Y después es por eso. Hay que decidirse. Yo ahora le dije, si en otra vez lo haces, ya lo te perdono, le dije a veces. Esta es la declaración que proviene de una mujer que años atrás fue maltratada por su compañero de vida y que no hizo nada para denunciarlo y que aún viven juntos. ¿Qué motiva a una mujer a dejar a su pareja? Por irresponsable. Violencia doméstica. Porque una infidelidad no podría soportarla yo, ni un maltrato físico ni psicológicamente. A veces por los malos tratos que tiene. Porque falta de amor. Y es que la violencia hacia las mujeres va más allá de la violencia física. Hay de diversos tipos, asegura el asistente legal de la Unidad de Género de la Procuraduría General de la República. Con la ley, como la conocemos, que es la ley especial integral para una vida libre de violencia, se ha sumado, por ejemplo, la económica, física, psicológica y emocional, y también la violencia patrimonial, sexual, simbólica y, por supuesto, la violencia feminicida. Además, afirma que las causas legales para solicitar un divorcio pueden ser por mutuo consentimiento, vida intolerable y por separación. En cuanto a las estadísticas de divorcios en 2017 atendidos y registrados por la Unidad de Familia de las 17 Procuradurías Departamentales, resaltan que las oficinas con mayor índice son un Zulután con 62, San Salvador con 27 y Santa Ana con 24 casos. Se recibieron 148 solicitudes, de las cuales solo 75 fueron finalizadas en sede judicial. Las razones, pues, muchas veces tienen que ver con los costos que conlleva un proceso judicial para estas mujeres. No solamente de la documentación que se necesita, sino que también sabemos que incurrimos, por ejemplo, en un gasto de si viajan en bus, ese pasaje, pedir permiso en sus lugares de trabajo. Elaboramos con un comité este protocolo que... Según Ariana Osorio, encargada legal de casos a mujeres que enfrentan violencia de las dignas, las mujeres que allí atienden externan que uno de los mayores motivos para buscar el divorcio es la violencia psicológica. Esa es una percepción, porque acuérdense que las mujeres también, este, al contar su historia por estar en un estado de crisis, también omiten cosas. Y puede haber que desde una relación de noviazgo, antes pudo haber habido violencia física y posteriormente la hubo, pero ellas lo que en ese momento necesitan es como salvar su vida porque la violencia psicológica les ha llevado a enfermarse. La Policía Nacional Civil reportó el año pasado 1.404 casos de violencia familiar. De acuerdo a esta abogada, las mujeres que han atendido han sufrido otros tipos de violencia. Entonces vemos que las mujeres priorizan, ¿verdad?, su salud mental, su salud física, que les ha llevado a tomar la decisión de también divorciarse y en este caso, como, ¿verdad?, separarse, pero que sus hijos o sus hijas tengan una estabilidad económica. Porque si esta mujer tiene otra pareja, los hombres no piensan que esa mujer gasta el dinero en sus hijos y que no le alcanza, sino que piensan que se lo están dando a otro hombre. Entonces desde ahí también vemos el machismo internalizado que justifican sus agresiones económicas que hacen contra sus hijos e hijas y contra su expareja. Algunas entrevistadas manifestaron que las mujeres no deberían tolerar ningún tipo de violencia en sus relaciones o núcleo familiar. Todas las mujeres también diríamos un hasta aquí, si en nuestras casas nos vendrían y todos los días nos llegarían maltratando. La mujer que soporta eso porque no tiene los pies sobre la tierra, ni tiene un pensamiento bueno. Cuando un hombre maltrata a una mujer hay que dejar y seguir adelante. Los hijos no son obstáculos para una pareja. Hay que vivir, hay que luchar. Somos mujeres independientes. Carla Torres, TCS Noticias.